Buenas, soy José Carlos Escobar, de Nerva, Huerva, y me traigo aquí al Kevin para grabar en la Casa Salitre. Nos podéis escuchar en Granada, en Granada capital, en diferentes par, durante todos los fines de semana. Y bueno, es un placer grabar aquí en la Casa Salitre, la verdad un gustazo, nos han tratado de puta madre. Y nada, que muchas gracias por estar aquí con ustedes y ya está. ¡Viva la música! La verdad un gustazo, nos han tratado de puta madre. ¿Eso se puede decir? ¡Viva la música!